Gema López se enfrenta a David Valdeperas y a bochorna Rocío Carrasco ante Jorge Javier Vázquez por Ortega Cano y Carmen Borrego. Se ha vuelto a liar en Sálvame, el tema de Patricia Donoso ha quedado por un momento en un segundo plano y es que pues ahora Sálvame se ha sacado un nuevo as de la manga, que no es un manuscrito sino que tres, y ahora parece que todo el mundo empieza a saber absolutamente todo sobre ese supuesto maltrato del que Jorge Javier ya habla sin el supuesto por parte de Ortega Cano a Rocío Jurado. Ya sabemos cómo son en Sálvame, aquí pasan de tener muchos reparos a la hora de decir las cosas, a que todo el mundo fuese casi de dominio público podríamos decir, y a que todo el mundo supiese este supuesto maltrato por parte del torero hacia la madre de Rocío Carrasco. Una situación muy llamativa porque como siempre Carmen Borrego con el hermana, 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 ha metido la pata hasta el fondo porque ha dicho algo así como que Teresa, refiriéndose a su madre, y Rocío Jurado habla muchísimo por teléfono, que aunque Rocío Carrasco le cuesta reconocer esa amistad que han sido muchas las llamadas y que muchísimas veces Rocío Jurado se ha desahogado con su madre, con María Teresa Campos, que le ha contado cómo se iba con las maletas de casa o cómo estaba a punto, cómo quería irse, cómo casi se escapaba por la ventana. Es decir, una situación bastante límite que ahora parece que las Campos manejan a la perfección. Teresa Campos también lo sabía, Terelu Campos lo sabía y Carmen Borrego por supuesto que lo sabía. Es muy llamativo pues todo eso, pero eso no es importante hoy porque lo importante es la respuesta y el argumento que ha dado Gema López en directo obligando a intervenir a Jorge Javier Vázquez, que aunque estaba un poco distraído con su teléfono seguramente ha recibido por el ping anillo un SOS por parte de David Valdeperas, porque les estaba desmontando ya no el tinglao, ya no el chiringuito, sino el deluxe de este viernes, porque en el deluxe, según están anunciando ya en Sálvame, dentro de dos días van a mostrar esos documentos sobre los que Kiko Hernández ya ha dado alguna primicia, como que hablan de un vaso y cosas así. Vamos a ver qué sucede, ahí lo mismo nos dicen que les tampó un vaso en la cabeza, porque como esto tiene que ir a más, porque como es un factor circo, tienen que cada vez decir cosas más graves, pues nos esperamos lo peor. Ahora bien, como decimos, Gema López ha estado muy valiente, porque ya sabemos que hablar en Sálvame de este tipo de cosas y sobre todo a la contra significa jugarte el puesto de trabajo. Gema López ha estado muy valiente y con un argumento muy simplón, por así decirlo, muy sencillo, tampoco ha sido una cosa para que se haya partido la cabeza. Ha puesto contra las cuerdas tanto a Carmen Borrego, como a Rocío Carrasco, como a Jorge Javier Vázquez, como a David Valdeperas. ¿Qué ha sucedido? Pues que después de que Carmen Borrego sacase pecho diciendo que sí, que su madre era la confesora de Rocío Jurado y que estaban todos al tanto de esta mala vida que daba Ortega Cano supuestamente a Rocío Jurado, que ya decimos que él supuestamente, lo decimos nosotros, porque en Sálvame él supuestamente ya lo están quitando. Es decir, están confirmando que Ortega Cano era un maltratador. Vamos a ver cómo acaba eso, pero como decimos, Gema López ha estado muy elocuente y le ha dicho, Carmen ha dicho una cosa que es muy importante, Rocío esto lo compartía con más gente. Has nombrado a Teresa y que pudo desahogarse con ella. Le decía, yo sigo sin entender la complicidad que habéis tenido todos con Ortega Cano, porque si eres conocedores de todo esto, yo os he visto babear en un plató ante Ortega Cano, llamarle maestro, recibirle con honores, y si a mí mi amiga me cuenta que has tenido miedo, que sales de su casa, que te quieres ir de casa porque tienes una situación terrible, yo a ese personaje ni le llamo maestro ni le rindo pleitesía. Unas palabras que Carmen Borrego le han costado digerirlas porque la estaba dejando por los suelos, pero lo más importante es que a quien realmente estaba retratando era Rocío Carrasco. Tanto es así que, como decimos, Jorge Javier Vázquez ha tardado en reaccionar, pero cuando seguramente ha recibido un mensaje de SOS, volvemos a repetir por el pinganillo por parte de Valdeperas, la cosa ha cambiado porque Jorge Javier se ha puesto muy serio y ha dicho algo así como que a mí me parece que lo que estáis haciendo es desviar el foco. Esos argumentos es desviar el foco de una cosa fundamental que centraros en el silencio cuando a mí me parece que lo importante es un tema como esa mala vida que Ortega Cano le estaba dando a Rocío Jurado. Aún así, Gemma no se ha quedado callada y ha dicho que ella ha visto muy buen rollo por parte de Teresa y por parte de Terelu públicamente y no me vais a quitar la hemeroteca porque ahí está y durante años se le ha llamado maestro. La cosa ha quedado ahí porque Gemma ha dado la vuelta a la tortilla nunca, mejor dicho, ha humillado a Carmen Borrego, pero lo más importante, volvemos a decir, no es Carmen Borrego, es lo que sucede con Rocío Carrasco porque esa nueva verdad, nueva realidad, ese cambio de guión, lo mismo te aparece la mil y esta después de tropecientos años y te dice una cosa que no ha dicho en la vida, que no ha hecho ante el juez, que no ha hecho en ningún lado, pues ahora aparece un manuscrito en el que se sacan, parece que de la manga, que Ortega Cano es un maltratador y aquí no pasa nada porque todo está demostrado, todo está aprobado, aquí no hay que decir absolutamente nada, no hay que cuestionarse absolutamente nada, que es lo que ha venido a decir Jorge y Javier Vázquez, como que están desviando el foco, parece que la verdad de Rocío Carrasco es la verdad universal, es palabra de Dios, es sacrilegio cuestionarla y hay personajes como Gemma López que plantean dudas, es decir, si todos sabíais esto, si Ortega era tan malo, si todos sabíais que Ortega era malísimo, si todos sabíais que Ortega daba tan mala vida a Rocío Jurado, cómo podíais ser tan pelotas con él en televisión, cómo podía caeros la baba, como bien señalaba Gemma López, cómo se os podía caer la baba cuando aparecía Ortega Cano en el programa de tu madre, cómo erais tan amigables con él si estamos hablando de vuestra hermana, de vuestra hermana que os ha dado la vida, de Rocío Carrasco, una persona por la que matáis, una persona que es vuestro ojito derecho, que falta vuestras bodas y ni siquiera os enfadáis. Entonces el tema ha sido de lo más llamativo, como decimos han tenido que cortar por lo sano, la propia Gemma López ha tenido incluso que recoger un poco de cuerda y decir, sí, sí, yo no estoy cuestionando nada, simplemente me parece llamativo, tal, pero ha sido de lo más elocuente, como decimos, porque les ha desmontado al tinglao. Lo que no puede ser es que ahora, veintipico años después, se pongan a crear nuevas realidades, nuevos discursos, nuevos relatos que supuestamente encima conocían todos y que les retrata por completo, porque es que esta es la dinámica de Sálvame. Hace cinco años decía una cosa, cinco años después digo la contraria, digo yo si te creo, yo si te creo, Rocío Carrasco, y aquí no pasa nada, pero es que esos cambios de guión, esos cambios de chaqueta, son muy llamativos, no puedes decir que tú sabías, porque Rocío jurado así se lo confesaba a tu madre, a María Teresa Campos, esa mala vida, y luego públicamente en los platos ponías carita de tonta, se te caía la baba con Ortega Cano, le llamabas maestro, maestro, maestro. Entonces, o mentías antes, o mientes ahora, ¿qué es lo más probable? Que mientan ahora, que Carmen Borrego y Terelu Campos y María Teresa Campos, con tal de seguir a la sopa boba, por así decirlo, con tal de seguir chupando el bote, Rocío Carrasco dirán que sí, que lo sabían y tal. Cuando probablemente no han sabido nada y le están dando coba, que es muy grave, ojo, que están aquí, por así decirlo, presentando una coartada a Rocío Carrasco con estos temas, que se van a judicializar, que los abogados van a sostener, que va a haber que demostrar ante los tribunales, que ya sabemos el historial que tiene Rocío Carrasco en los tribunales, y que va más allá de decir en una tarde en un plató por 500.000 o 2.000 cochinos euros, sí, sí, yo esto lo sabía, que es que esto va a ser muy serio porque Ortega Cano tiene un equipo de abogados muy potente, que van a llevar a todas estas personas hasta el final, y sería muy triste ver a María Teresa Campos con 80 y pico años yendo a declarar, pero si ahora María Teresa Campos se quiere subir al carro de Rocío Carrasco y decir que ella ha sido confesora real de Rocío Jurado, cuando aparentemente tampoco tiene una relación muy estrecha, pero según Carmen Borrego sí, y ahora quiere dar alas a este nuevo documento y a esta nueva teoría de que Ortega Cano maltrataba a Rocío Jurado, van a tener que demostrarlo. Por lo pronto Gema López saca la incongruencia esa de, hace nada, le reís las gracias, le llamáis maestro y ahora nos decís que sí, que vosotros lo sabíais, sois unas hipócritas, pero lo peor, como decimos, no es que sean unas hipócritas, porque eso ya lo sabíamos, sino que supuestamente son unas mentirosas porque han cambiado por completo de discurso y aquí no pasa nada. Así que nada, suscríbete si te ha gustado este vídeo, coméntanos qué te parecen estas palabras de Gema López, déjanos un like, que nos hace mucha ilusión, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!